Todo es que tiene por objetivo conservar a un exponente principal, que es parte de la arquitectura barroca de toda América. Hoy al interior de estas sólidas paredes, que resguardan los retablos barrocos más importantes de la ciudad y del continente entero, protegemos también todo un patrimonio vivo a transmitir a las siguientes generaciones. Lo anterior lo expresó el gobernador Francisco Domínguez Servién durante la inauguración del sistema de iluminación del claustro y patio de novicias del Real Colegio de Santa Rosa de Viterbo, hoy sede del Centro Estatal de las Artes, en donde también manifestó que es una convicción de su gobierno brindar a las expresiones artísticas todo el apoyo institucional debido a que esto otorga identidad, unidad, sensibilidad y nos transmite la libertad que emana del espíritu de sus creadores. En este marco inmejorable le reitero mi respeto, así como mi compromiso de escucha, pero también de acompañamiento a toda la comunidad cultural y artística de Querétaro. La nueva iluminación tiene como propósito dar realce a los elementos principales del claustro, para ello se actualizó la luz de piso y se instaló la iluminación para bóvedas, fuente, vestigios de la parte de abajo de la escalera principal y los relojes de sol. Se iluminaron también los confesionarios y las columnas del nivel superior, esto con una inversión de más de 2 millones 700 mil pesos. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Radio y Televisión Querétaro, María Isabel Tierra Fría.